...combrero de esa donación Amor, amor Amor, amor ...que rico en mi potito Jairo Lima Dejo 50 estrellitas Sí No, eso Eso Calienta, calienta Oh, yeah Y agentita, empecemos con ...que rico en mi potito mister Codejo 50 estrellitas Cuatro vinguitos de cinco lujitos ...y somos yo Era el time y te dije que me mandes a... ...pero bueno, ya el otro sábado confés, espérame El otro sábado, mi Quint De todas maneras De todas maneras el otro sábado, gente De todas maneras, hermanos ...como mi potito Ángel Manuel VDW ...como mi potito Ángel VDW ...como mi potito Ángel VDW ...como mi potito Ángel VDW Perdón, me olvide ...boticito Janesita Mi nombre es Angel Manuel y un saludito con besito, eres hermosa y buena. ¡Oy! ¡Oli! Mujer de verdad, vales mucho como mujer, siempre apoyando a este espuinkle que ahora te amo. ¡Papi, estoy haciendo ejercicio! ¡Bingo, bingo, bingo, Yane! 49 y sale bingo. Puta nada, papi. Puta, papi, dame, 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 dame 49, 14, 36 o 21, por favor, men. Y me gano mis 50 lucas. ¡Oh, yeah! ¡Ah, te vas a la concha, Suma! ¡Te vas a la concha! Buenas noches, Buri. Yanecita, soy un fan de antaño tuyo, Buri, pero de verdad que no me parecen lo que estás. Haciendo vivo al costado del abelino y hace unos días te vi con otra chica, por favor, no le. Hágase su ayanecita. Ninguna mujer se merece eso. Hablen, por favor, y si puedes, mándame un saludo. ¡Muchas gracias, papi! ¿En dónde nos visto? Papi, yo nunca estaba en el abelino, solo fui el recuerdo del abelino porque quería comprarme pepapi, puta. Estaba comprando... ¿Cómo se llama esa huevada? Un puerto... Un puerto HDMI. Pero sí ha sido. ¿Y cómo él sabe? Un puerto HDMI. Puerta, es que ese huevón, puesta, de seguro es un chamano. He ido a comprar un puerto HDMI con Fernando. De seguro la ha visto a mi hermano, eso es un afán a todas las venezolanas que están ahí atendiendo en el abelino. A todas se las afán, seguro. Es un, puta, es un afanador. Es que le ha salido, a mi hermano gente le ha salido una barbita, puta que ya me ashi Puta, a mi no me sale esa barba, ¿será porque estoy adoptado? Estamos comprando Yo voy a ganar el bingo Ya, pero pucha, mira, recuerda, mira Pero mira ahí Mira ahí, 100 soles y 250 soles, no vas a comprar así como loca, por favor No, amorcito, no hagas esas cosas No, es que solo se puede comprar máximo 200 bingos Es que no vale la pena comprarse de loquita Solo no compres amor loco, así como loca, amorcito Siempre con paciencia porque puta mía, es que cuesta mucho amorcito, de verdad Ya no, de 10, está bien de 10 amor porque ahí salen los buenos premios Compra lo que tú, lo que tú, lo que tú, amorcito, no tanto por favor Oh, yeah Puta Conchazo, madre Ya la gente, va a ganar, a ganar, a ganar Tienes que tomar todito, mi amor, tienes que tomar todito O me pide un minoco, te pide un rápido Oh, yeah Mira amorcito, 46, 46 Que rico en mi potito Emerson Navarro, dejo 50 estrellitas Cuarenta y un 46 y me hago millonar El parico, el único feo es el booty, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa Dame un 46, dame un 8 Dame un 8, conchazo, madre Dame un 46, 36, 33, 46, ya necesita Amor, puta que te esa mano más salada que puta madre, que mi chala Al amor, 90 lucas al agua, puta, nunca más vas a jugar vino Tu mano no funciona, para eso tienes que tener mano bujeada Muchas gracias hermanito Andy Por tus estrellitas, mi king Genre, es que estoy descansando en pie de la Battle Cup Amorcita, mira, este es el truco para ganar, mira Con esto yo gano Mira, tú te has gastado 90 lucas, amor Pero ya gasta, mamá Porque como después me vas a devolver, me has dicho lo que pierdas Es bromita, amor Está rico, mamá A ver, 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 conchazo, madre 90 lucas, gente, conchazo, madre 90 lucitas, puta, llanecita se acaba, se acaba de, puta, de limpiar, puta, la boca con 90 lucas Pequeno se ha tirado al suelo Me ha dolido, concha, su madre, gente Me ha dolido Mira, Esmia, ya voy a sacar bingo Que rico en mi hipotito Alexander Dejo 50 estrellitas Muchas gracias No es soplonazo, o sea, gasto 30 Estrellas por la hueva Y mi melees Baja las estrellas, soplon Ya necesita a las 11 de recoco Ese Renato Tiene cara de violín Yo bajo a Bustamante Ya tengo paseado y Renato Sortea Los 300 soles Fue falta de los 600 Que era para la gente con Chetumare No, es que eso ya lo tengo Ya me lo tengo yo para yapear a los que han ganado Gente, gente Los 300 soles ya han sido sorteados La Yanecita ya han sido sorteados esos 300 soles Hoy ya quiero llevarme siquiera 5,000 soles Pejente Puta gente, hoy ya los bingos están Hasta el pincho, gente Hermano, no salen, no hay premio Puta, voy a hacer una locura Plag, mierda Ah, eh ¿Qué vas a hacer? Puta, 125 soles en bingos, amor Porque quiero ganar Puta madre, conchas madre Ya hemos perdido ya que los 300 soles Hemos perdido, gente, ya 300 soles Ni siquiera salió una línea ¡Bingo! Puta, ve, yo solito, gente Puta, yo solito la hago con Chetumare A mí sí me salen los bingos con Chetumare La Yanecita es salada Puta, un bingo, nomás no me hagas esto Oh, mierda Oh, mierda ¡Bingo! ¡Bingo! Uy, uy, qué rico en mi potito Brian Vejar García Dejo 50 estrellitas ¡Bingo, carajo! ¡Bingo! ¿Ves, Yane? Así se juega el bingo 165 soles Así se juega, mi amor Ah, Chetumare, conchas, Chetumare Que siguen los pelotones, gente Vamos a renovar los 200, hermano Vamos a renovar los pelotones, hermano Así que atentos, chicos Porque los cupos son limitados Ahí vas a encontrar los mejores pack Si tú quieres Si tú eres un hueón que puta Que quiere sacarle la concha a Chetumare A alguien Puta, ahí vas a encontrar a tu causa Para que se citen ahí en el par En el centro cívico Para que se casen en la concha a su madre Si tienes los mejores packs, si puta Y te gusta compartir esos packs Para que la gente te diga Brother, gracias por este padre Está buenazo Entonces los pelotones de la butifarda Son para ti los grupos de WhatsApp, hermano Donde también tendrás mi número Para poder llamar y pedirme consejos Muchas gracias, papucho Ráscate Puedes besármelo Y dime, mi king, mi padre Y mi rey Que puedes decirme Porque la fotocopia baila Lo mismo que tú Llegamos a más de 200k de seguidores Que procede mi rey Puta, hoy ya Hoy ya nos Hoy ya nos chupamos la vida, laca Hoy ya puta gente ¿Qué te voy a hacer? Te voy a depilar acá Te voy a depilar acá No, acá no ¿Para qué? Yo chuto, cállate Ay, yo soy la que manda No, acá no Yo soy la que manda Acá no, amor No, es que acá está depilo ¿Qué vas a depilar acá? Me vas a sacar carne ¿Y qué me voy a depilar entonces? Puta, no sale gente Quiero que hoy día no es el día Por puta, si sale el 20 Me llevo 200 No, si sale el 7 200, Lukita 7, 7, 7, 7, 7 Papi, 7, 7, 7, 7, 7 Oh Puta, amor ¿Ya se cree? Este brother se ha llevado 23 mil Ganadores, gente, así Para que todos tengan chance, hermano Más na Por favor, dame un 12 Ya, bingo, conchas Si, si, si Si te sale tres líneas, nos casamos No, si, si, si Pucha, si sale un 12 Hoy ya te reviento Te reviento A besitos Puta, diez loquitas Concha su madre Puta, ya gentita, weón Diosito me ampare, concha su madre Uno, dos Tres bingos de 25 Ya, pues tienes que poner música Tienes que poner música Al toque, al toque, al toque, al toque Vamos a ganar, concha su madre A ver, quiero gente Métos y se reaccionan a la serie Patriona, weón A ver, quiero gente Un 4k Vaya Uy No le quiero nada En 4k No le quiero nada En 4k No le quiero nada En 4k No le quiero nada Estoy cobrando por Parima de 70k Tienes que beberte mami tu te chinaka 41 por favor, por favor 24, 41, 24 por favor No me voy a portar mal No Puta se baja la re Ya fue, ya, ya fue, ya fue gente Puta amor, la capital baja Quiero que nos damos otro juego con Chasumare Puta me está preocup... Gente, puta veo 350 so al agua Ah, con Chasumare Pero eso es por la gente Esto es por los 200k Ay, quiero llorar Puta me voy a comprar un juego de Playstation Una y unas tabas Puta, uy, ya me siento melancó... No sé por qué O sea, siento que tú por abajo Ándate ya Amor, no me vas a quemar Ay, sí, pucha amor Lloro de verdad Porque estoy a un pedo de llorar Ya, decide, decide Puta, voy a comprar 100 Puta, 100 de lucha A ver, a ver Uy, oh, 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 oh Oh, shit Oh, shit Holy shit No, pones Una canción rápida, rápido, rápido Cuidado con eso Pome, pones Puta, voy a poner esta No Ya cuál pongo, cuál pongo Entonces Ponte la de No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado Muchas gracias Ya, ya, esa, esa Baila bien Bingo ¡Mira estrellas! ¿Qué es eso? ¿Por qué hoy día me llaman los bingos? ¡Ya tengo seis bingos! ¡Por qué hice? ¡No vale la pena comprarse estos bingos de miércoles! ¡No vale la pena comprarse esta miércoles! ¡Ya estoy triste! ¡Ahora sí, gente! ¡Ah, su madre! ¡Muchas gracias Miguel Ángel Páez por renovar colaborador, hermano! Le mando un saludo a Jayceton y a Jairito Lima ¡Métete en tu capa! ¡Dime las fijas! ¡Ahora sí, señor! ¡Puta, hombre! ¡Hoy ya recupero mi plata! ¡Sesenta lucitas, amor! ¡Ay, hermano! ¡Ya, vamos! ¡Bien, welcome to the table! ¡Derek, Odejan! ¡Hasé, welcome! ¡Pete, closed! ¡Estás temblando! ¡Estoy temblando, pe amor! ¡Puta, ya me... No, puta que yo si soy salado Yo si soy salado, men Yo si soy saladaso, men Yo si soy saladaso 100 locas al rojo Rena, ¿por qué haces eso? Es que quiero que me devuelvan mi plata Voy a denunciar la página Rena, no Es que me quiero mi plata devuelta Mis 700 soles Rena, ¿por qué has hecho eso? No J-Bot, let's get a little spin J-H-Teki Puta, quiero yo ¿Qué tiene? Es que pensé que lo iba a duplicar Rena Puta, pensé que lo iba a duplicar, men ¿Qué pasa? Es que quien sí a sentir la adrenalina Esa es la palabra que vamos a ver Ay, Dios Uy, 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 qué rico en mi fotito Ramses Pérez de 50 estrellitas Puta, incito Saludos para Daniela Papu Napoli's effort to reduce Ay, todos los estaban de la risa Y No, por favor, por favor, no Ay, no Un rique rico en mi fotito Miquel Ángel Paredes Morán de 50 estrellitas J-Bot, let's get away Muy buenas noches, joven ilustre Buenas noches, J-Bot, let's get a little spin Buenas noches, Janesita Buenas noches Buenas noches Puti quería hacerte una propuesta indecente Si no eres votado, vas a aceptar Papi hace A ver, ya Solo diré que el booty Bimbang, tangoso Eso se llama rotación Vamos Se te mutan las chiches Es que he visto tus chiches Qué rico Solo voy a decir Solo voy a decir Solo voy a decir Qué pinky Ya Qué pinky, pendejo, te odio Solo voy a decir Pinky y cerebro Ah, sí, pa' vos Gente, pinky y cerebro, pején Eso flunkeres Vean este boca Me metí de 5 y no sé por qué estaba acá de 25 Es que, mamá Faltando 2 Faltando 2 segundos No me consultas nada Faltando 2 segundos Yo le metí, amor, de 5 Y se puso de 25 Mi poquito Jason Andrés Dejo 100 estrellitas Mi king ve al bingo Amor, te juro, te lo juro Yo le metí, amor, de verdad Te lo juro, yo le metí Yo le quería meter 2, 10 lukitas Puta, y estaba de 25 lukitas Te pasaste Solo te decía Yo estaba Te lo juro, de verdad Te lo prometo Es que no se quiera movido a 25 soles Amor, el mundo es un bimbán El mundo es circul... Un bimbán Amor Es un bimbán baboso Acaba saliendo Acá, ya te requiero ya Amor, de verdad Acaba saliendo rojo La gente... Ya, métele rojo ya No, pero... Métele rojo ya No, 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 es que... Es que el mundo es un bimbán Ahora... Es como tu mundo es un... Mira, acá va a salir rojo Chucha, maldita sea ¿Qué acaba de pasar con el universo? El universo es paralelo Paralelepípedo Paralelepípedo Estoy 100% seguro que vas a recuperar tu platita amor Te lo juro Porque el mundo es... Un paralelepípedo Pipitoildeo Me voy a ver Parapepelipilidio Paparelepípedo Pipoiteo Uy Ya perdimos ya Es que este juego es una mierda No tenes eso Puta, voy a denunciar este juego ¿Por qué eres así? Puta, voy a mandar mi queja El tiempo pasó Y una estrella flujó Sin tu amor, por parte de eso Sin razón Sin tu amor Llega a volver El tiempo me lo da Y te voy a detener Y yo no puedo Sin tu amor Sé que vas a hacer conmigo Sin tu amor Amor, esta canción me recuerda Pucha, una vez recuerdo, gente Yo era chico, lo muevo No se acuerda mi destino Sin tu amor El mundo me la es un bebé Amor, es que esta canción me recuerda Cuando me chotearon en un quince Amor, ¿qué me sacas esta canción? En el que no Federico ¿Qué? Es que si esta canción me следующa canción Pero también escucha Por qué no me pasas esta canción No es que tenga No es que tenga estão No es que diez Me alegro No es que No lo hagas Que 它 No es que No es que No es que Es que ¿Qué mierda? ¿Por qué has hecho eso? Porque voy a ganar dos mil lucas Dos lucas Dos cocos Amor, ya, si me gano más de doscientos soles Me tienes que decir, amorcito, tenías razón Y si no, ¿qué hago? Ya me metes un lapo Mira, ¿ves? Bingo Bingo, bingo, amor Mira, amorcito, se vienen los bingos Se vienen los bingos Amor Amor, se vienen los bingos Treinta y uno, dame un treinta y uno, por favor, dame treinta y uno Bingo Dame tres, tres o quince Tres o quince, por favor Dame un poco de esperanza, por favor Mira la concha, su madre Pamola, ya necesita, quiero hacerte de una Pregunta, quiero saber para cuándo sale tu Olifans Para ser el primero en suscribirme Bueno, a lo que vine ya que se perdió mi cuy Voy a llamarlo cuy Casi me llevo setecientos soles Casi me llevo setecientos soles Coy, coi, 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 co gente acá salen las tres líneas acá salen las tres líneas algo me dicen bingo esto es bingo bingo te dije esta vez es bingo acá salen las tres líneas acá recupera amorcito tranquila tú tranquila amor yo sé lo que hago ahora mi amor como duplico dios de poquito en poquito problema con el juego no sabes cuándo retirarse no sabes ni sumar y no tienes la menor idea de lo que es una probabilidad da escaso a la gente que te dice esto si va gente es que está bien o sea el día de hoy quería invertir 200 loquitas he perdido mil soles pero he ganado experiencias y he perdido en mi potito jerry kodota dejo 100 estrellitas muchas gracias a mí o no me digas que es mi mi bombacho oye mi mi bombacho mi esquire mi cabeza el esquire mi capitán mi capi muchas gracias a mi capi por qué he dicho brother yo te quiero sabes por qué porque gracias a tus gracias a tus gritadas gracias a tus bajezas a diciéndome puta madre booty culea brother me llevas al pincho brother puta gracias a tus vainas hermano he aprendido ahora soy una mejor persona ahora puta si yo voy de su por pero hasta la firma yo